Música Solo que me estoy cantando La canción que más te agrade Pero todavía dentro adentro Me pido un poco de la sangre Música Música Es que tú eres muy chiquito Y la cubierta abajo Música Por estos cielos rígicos Como una banda tocando A su cuello de muchachos Que yo no sé si algo se hago Música Y yo por eso los años Mi mujer estaba acordada Música 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 Música